¡Suscríbete al canal! Que llevo un arnés de pecho y otro para la cabeza Tengo que ver cuál es mejor, cuál me es más cómodo Porque el de la cabeza no se me acaba de sujetar del todo bien Entonces tengo miedo que la cámara se vaya al fondo Entonces llevo los dos arneses y voy a ver cuál es mejor Para enseñaros la experiencia completa Para que lo disfrutéis conmigo Y vamos a ver qué tal sale el vídeo Además quiero deciros una cosa Y es que estoy súper ilusionado porque tenemos Nuevo patrocinador, nuevo sponsor en el canal Skatespain.com Es una página de ropa online donde hay marcas como Vans, DC, Volcom Para salir en los vídeos Y un montón de marcas más Y realmente estoy súper ilusionado porque es la primera vez Que consigo un patrocinador de ropa del canal La ropa es algo que me encanta Y además como veis esta camiseta que llevo puesta hoy Mismamente es de la página esa Es una marca que no conocía Y la verdad me muera un montón Hay ropa de todo tipo Hay gorras, mochilas Bueno ropa para chico y para chica Un montón de cosas, complementos Tenis, o sea de todo Y ya que pasa a ser un patrocinador del canal Tenéis aquí en la descripción A partir de ahora en todos los vídeos Y el link a la web Y además tendréis al lado de mi link Un código de descuento Para que os hagan una rebajilla Si compráis algo Así que chicos, chicas Sin más preámbulos Nos vamos A hacer surf Mi primer viaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se me pierna la cámara! ¡Mira que yo voy a infear lo de la cabeza! ¡No, esto no me da! Chicos, chicas, acabo de cambiar al arnés de cabeza porque el de pecho no soy capaz, vamos a ver que tal ¡Muy mal, tío! ¡Muy mal, chaval! ¿Pillasteis alguna ya o qué? Ahora, ahora hay que remar aquí detrás ¡Muy mal, chaval! ¡Muy mal! ¡Esta, esta, esta! ¡Hazte la vuelta! ¡Hazte la vuelta! ¡Muy mal! Y chicos, chicas, he de decir que después de haber grabado esos clips y demás todo lo que pude, me fue imposible seguir porque se me caía seguido la cámara. Tenía un arnés de pecho y otro de cabeza. Como viste, desde el principio de todo el vídeo llevaba el de pecho que se veía desde una vista un poquito más baja, pero era imposible porque para nadar con la tabla y demás tienes que tumbarte encima y remando hasta la ola. Entonces, la cámara en el pecho, aparte de hacerme daño porque me ponía encima de ella, que de hecho, los monitores me dijeron, vas a llevar arnés de pecho y les dije, es que el de cabeza me va a caer, pienso. Y me dijeron, vale, vale, pero ten cuidado porque seguramente puedas hacerte daño al nadar y demás y te va a ser incómodo. Y yo pensando, a ver, es una camarita así pequeña, no creo que me moleste mucho tampoco. Pues en cuanto me subí a la tabla me di cuenta de lo que me estaban diciendo. Al ir tumbado, se va remando y estás encima del pecho y con el movimiento vas haciéndote un daño en el pecho que no es ni medio normal. Entonces, claro, eso junto con que solo fui capaz de levantarme una vez en toda la tarde y pillar una ola bien, pues como que no era capaz de grabar bien con lo que viene siendo la cámara desde el pecho. Entonces dije, venga, arriesgo y me pongo la de la cabeza. Claro, me puse la de la cabeza que es una cinta que va así por arriba, como visteis en Twitter si me seguís, y otra que va así y la cámara va aquí enfrente. Y sí, graba genial, la vista es perfecta, pero es que te salta y menos de nada. O sea, con un salto, con una ola que te dé un poco en la cabeza, ya te salió. Y eso junto con que soy principiante y prácticamente todas las olas hacían que me cayera, pues mala combinación. Y llegó un momento que una ola me pilló, me tiró, o sea, creo que lo visteis en el vídeo de hecho, y la cámara estuvo durante un rato perdida. Me la encontró un chico y me dijo, toma tío, que encontré la cámara. Y después volví a intentarlo pensando que ya sería capaz de que no me cayera o de echar la mano rápido en cuanto me fuera a caer. Me volvió a caer y la perdí, estuve un rato buscándola hasta que la vi flotando en una ola un poquito lejos. Fui hasta allí y la pillé y la traje para la arena, pero es que realmente era imposible. O sea, o eres muy pro y no te caes de la tabla, entonces la cámara no te cae, o en cuanto tocas el agua con un poquito de fuerza, ya el arre se te sale. Y por cierto, perdonad por la voz que tengo y demás, porque estoy bastante atascado y es como que no respiro por la nariz, entonces tengo una voz así como un poquito embotellada o enlatada o algo raro. Y tenía ganas de comentar una cosa también, y es que me encontré con suscriptores en el agua. O sea, una absoluta pasada. Estaba a punto de pillar una ola y vi que había un chico a mi lado con una tabla también viendo para mí todo el tiempo. Y yo en plan, mmm, ¿qué está pasando? Y en unos minutos vino y me dijo, Bray, ¿eres tú tal? Estuvimos hablando un rato, se acercó también su primo, creo que era. Se acercaron varias personas más que estaban haciendo surf y también seguían mis vídeos. Estuvimos hablando quizás como una hora más o menos, o sea, una absoluta pasada de un montón de cosas. Me estuvo enseñando también que justamente el día anterior se le había partido una de las tablas con una ola grande que hubiera. Y me estuvo diciendo cómo tener cuidado para que no se rompa la tabla, para pillar las olas bien. Llevo un montón de años surfeando y me estuvo enseñando varias cosillas para aprender y tal. Y fui capaz de pillar alguna ola bien, pero es complicadísimo. O sea, yo sé que habrá gente que se le dé mejor y peor, pero es muy, muy complicado. Pero la verdad es que la sensación es una absoluta pasada. Y chicos, chicas, si tenéis la oportunidad de hacer surf, de que alguien os enseñe de ir con alguien siempre con seguridad, intentadlo porque, o sea, la sensación puede gustaros más o menos, pero para mí una absoluta pasada. Y quiero volver, quiero repetir, y esta vez con cámaras desde la arena, que alguien me pueda grabar bien en plan las caídas o todo lo que vaya pasando, porque en serio, es genial, es genial. Y pude grabar muy poco por eso que os decía, porque al llevar la cámara y tal, se me caía seguido y todo y era muy, muy complicado grabar, pero es que era una pasada. La sensación, el encontrarte ahí, esperar a la ola perfecta para empezar a montarla, o sea... Una pasada, tío. Y antes de despedir el vídeo, chicos, chicas, como supongo que este vídeo no lo veréis tantas personas, porque es un vídeo más personal en cuanto a hacer surf, no es un vídeo tan llamativo y demás. Quería deciros lo siguiente, estoy muy, muy contento con el camino del canal actual. O sea, estábamos muy estancados en cuanto a seguidores, en cuanto a visitas, estábamos bajando muchísimo. Y a raíz de que empecé a hacer los vídeos que más me gustan, de verdad, los vídeos que me apasionan, el canal está creciendo un montón, crecimos más de 100.000 suscriptores en los últimos 30 días. O sea, somos ahora 735.000 o 734.000, si no me equivoco. Caminantes en el canal, o sea, una absoluta pasada. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Las cosas que estamos haciendo actualmente, en plan los vídeos como los de la casa, que sé que a muchos de vosotros y vosotros os cabreo porque decís, pero no era tu nueva casa de verdad, o sea, que parece como que nos estás engañando. Chicos, chicas, de verdad, para nada. O sea, simplemente era como un vídeo gracioso, era un vídeo como visteis todos los que pudierais ver el vídeo y demás. Es un vídeo de los que más me gustó hacer porque fue como comportarme de una manera que no soy habitualmente y enseñando algo en plan un flipado y tal. Y fue una absoluta pasada y me encantó la experiencia. Y para nada quería engañaros, para nada quería tal. La mayoría de vosotros y de vosotros lo entendisteis y os encantó. Pero siempre había gente que decía, eh, pues nos estás engañando, esto es clickbait. Pero para nada, o sea, lo estaba haciendo modo gracioso y demás para que fuera muy divertido. Os digo, me encantó grabar el vídeo, me encantó editarlo y me encanta verlo, de hecho me lo vi varias veces. Y chicos, chicas, cuando sois capaces de ver vuestros vídeos, cuando os molan vuestros vídeos y os los veis varias veces, es que realmente os mola lo que estáis haciendo. Yo ahora mismo me encuentro en ese punto en el que me gusta muchísimo todo lo que hago, me siento muy cómodo incluso no teniendo que subir un vídeo cada día como antes, ahí todo el tiempo, todo el tiempo saturado por llegar a subir vídeo. Tengo más margen, tengo más tiempo entre vídeo y vídeo y los preparo mucho mejor. Y os digo, el resultado me encanta, pero cuatro, cinco, seis veces más. De hecho me lo decís en muchos comentarios, me decís, Brace, y es que te encuentro más feliz. O sea, se te ve que lo disfrutas mucho más, que eso es mucho tu estilo. Y tengo un montón de retos preparados, retos incluso que nunca vi en internet, retos que nunca vi en YouTube ni en ninguna otra plataforma y cosas que creo que os van a sorprender. Tengo muchísimas cosas, tengo un Word con un montón de ideas, con un montón de vídeos preparados. O sea, preparados no, bueno, por hacer, pero con más o menos una temática de lo que quiero llevar en el vídeo. Creo que os va a gustar muchísimo. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por apoyar tanto al canal actualmente. Espero que os mola este vídeo, dadle un like si queréis más vídeos así, disfrutando y haciendo un montón de cosas. Y ya sabéis, si os gustó el like y favoritos que ayudan mucho, ¿no? Muchísimo y un saludo. Nos vemos, pequeños trolls.